Bienvenidos, soy el Dr. David Garita. Recuerden que su salud está en sus manos. Estos videos son para hablar sobre los diferentes padecimientos, soluciones y tratamientos. Nuestra información aparece en pantalla junto con redes sociales. Denos like, suscríbanse y compartan. Ahora sí, empezamos. Neuropatía diabética Estamos hablando de neuropatía diabética, estamos hablando que es daño en los nervios a partir de niveles de glucosa elevados. Aquí hay que tener mucho cuidado porque existen estándares, ¿no? Existen estándares en donde determinan que la población debe tener un cierto número de nivel de glucosa en sangre. Sin embargo, hay personas que necesitan más o hay personas que necesitan menos porque eso depende de la individualidad. Entonces, puede ser que tú tengas los niveles de azúcar de acuerdo a lo aprobado por los laboratorios o especialistas. Sin embargo, presenta sintomatología. Entonces, aquí la pregunta es qué es más importante, lo que te indica el estudio o la sintomatología. Bueno, entonces yo los invito a reflexionar y a que tomen en cuenta que cualquier síntoma asociado con esto puede estar indicando que tus niveles de azúcar están contribuyendo a los padecimientos que estás presentando de neuropatías. Típicamente, la más común se llama la neuropatía periférica y esta involucra principalmente lo que son las pies y las piernas. Y te puede dar lo que es entumecimiento o una capacidad reducida de sentir o percibir lo que es el dolor. Entonces, hay veces que puedes andar descalzo por decirte y te golpeas o te lastimas y minimizas el riesgo. Sin embargo, observas y dices, ah, caray, pues sí tengo una herida. Entonces, tienes que tener esa cosita en donde dices, bueno, antes me pasaba esto y ya, caray, me dolía y ahora me pasa y no me duele. Ese es un indicador. Otra de las cosas que puedes sentir es una sensación de hormigueo o ardor hacia las mismas partes, el pie o las piernas. Entonces, dices, a ver, a ver, a ver, esa sensación es bilateral, o sea, es hacia las dos piernas o es únicamente una. Entonces, hay que tomar en cuenta ese otro factor. Después, puedes sentir lo que es debilidad muscular, o sea, batallas para levantarte, batallas para empujarte, batallas para esforzarte o lograr largas distancias si eres una persona atlética. Después, tenemos otra clasificación que puede ser la amiotrófica. Esta, por lo general, afecta a un solo lado. Entonces, puede ser, vamos a decir, que la mitad de tu cuerpo del lado derecho o la mitad de tu cuerpo del lado izquierdo. O puede cambiarse. Entonces, esos son indicadores de que tus niveles de azúcar tal vez no son los adecuados y están contribuyendo a esa hipersensibilidad en los nervios. Entonces, pues hay que tomarlo en cuenta. Después, por otro lado, tenemos a lo que es la neuropatía autonómica. En este caso, estamos hablando que afecta a lo que es el sistema nervioso autónomo, que es la parte de tu cerebro que coordina, del sistema nervioso central, que coordina y controla todos esos órganos que tú no tienes control voluntario sobre ellos, como por ejemplo el pulmón, como por ejemplo el corazón, como por ejemplo la vejiga, como por ejemplo los órganos de la digestión y etc. Entonces, pueden comenzar a afectar a esos órganos, esos variantes de niveles de azúcar en sangre, repito, la glucosa. Y después, la mononeuropatía. La mononeuropatía, estamos hablando que es más localizada, focalizada, se dice. Esta puede dañar a un nervio específico, ya sea de la cara o la parte media de tu cuerpo o la pierna. Es más común en los adultos mayores y esta se produce repentinamente y puede ser que tengas un dolor por típicamente hacia lo que es la pantorrilla y pie, lo que es la espalda baja o una de las caderas, lo que es la parte frontal del muslo, en lo que es aquí el cuadríceps, le llamamos, ¿verdad? Y este pecho y el abdomen. Puedes también presentar dificultad para enfocar la vista, una visión doble, puedes sentir dolor detrás de uno de los ojos o parálisis hacia un lado de tu rostro. Este es conocido como la parálisis de Bell. Todo esto está asociado. ¿Y por qué estoy hablando yo de esto? Bueno, yo, como doctor quiropráctico correctivo integral y medicina funcional, lo que hacemos es atender la raíz causa de todos los fallecimientos. Entonces, es bien sabido que cuando existe algún tipo de estrés, ya sea físico, químico o emocional, los niveles de azúcar en sangre se disparan. Y les voy a poner una analogía para que lo puedan entender. Vamos a suponer que en este momento yo estoy aquí muy tranquilo, sin embargo, de repente, no sé, alguien se me estrella aquí en el consultorio o en su auto. No, pues esto me va a asustar. ¿Ok? Entonces me pone en modo de alerta. Me pone en modo de alerta y a su vez el cerebro en automático dispara lo que es la capacidad de la percepción a partir del oído, a partir de la vista. ¿Ok? Del oído para ver qué tanto fue el daño o si sigue existiendo el daño, si se está cayendo el techo, las paredes, lo que ustedes quieran. ¿Ok? La capacidad visual se aumenta para percibir cuál es mi ruta de escape más rápido sin poner en peligro mi vida. Porque acuérdense que el simpático es el que te pone alerta a la defensiva y huir. ¿Ok? En automático también aumenta mi ritmo cardíaco. O sea, la adrenalina entra en función aquí, ¿verdad? Y dispara a lo que son los biocombustibles, los hace disponibles en sangre. Y los biocombustibles son, pues, la azúcar, la glucosa y los lípidos de baja densidad. ¿Para qué? Para correr, brincar, usar esa fuerza extra para lograr salir de la situación en que me encontré en el momento. Si ustedes presentan estresores físicos, ya sea por alguna ligera desviación de columna, por los traumatismos o lesiones que presenten, desde, por decirte, una uña enterrada, un problema en una rodilla o en un hombro. Y ese es un dolor constante que tú estás tratando de mitigar con algún fármaco. No estás resolviendo la situación, solamente estás mitigando el síntoma. Y entonces tu cerebro detecta que hay un problema. Entonces está disparando lo que es el área simpática. Después entran los factores químicos, nutricionales o de intoxicación. O sea, aquí estamos hablando de lo que estás respirando, de lo que estás comiendo, lo que estás bebiendo, lo que te estás inyectando, lo que te estás untando. Eso está activando lo que es el área de tu parasimpático. Digo simpático, perdóname, está. Si es nocivo, obviamente. Si estamos hablando de comida procesada, si estamos hablando de comida que tiene, vamos a decir, abundantes cantidades de antibióticos o colorantes o endulzantes artificiales. Vamos a resumirlo a químicos en los alimentos, pesticidas, están genéticamente modificados. Vamos a pensar que también dentro de tu dieta, tú dices, consideras que tienes una dieta balanceada. Sin embargo, estás acostumbrado, por decirte en la mañana, a tu fruto o plato de verduras. Y después a mediodía lo acompañas, vamos a decir, que con un arroz, una pasta, un pan, una sopa aguada. Y después en la noche te echas un sándwich light con quesadillas y todo eso. Bueno, aquí estamos hablando de que en las tres comidas que hiciste en el día hubo azúcar. En la mañana está la fruta, obviamente la fructosa. En la mediodía si fue arroz, pasta, pan, tortilla, maíz. Todo eso es un carbohidrato complejo que se convierte en azúcar. Y luego en la noche te echaste, según tú, un sándwich light, unas quesadillas o una hamburguesa o una pizza. Eso es a partir de granos, también está contribuyendo al nivel de azúcar. No se diga si le metiste algún dulce, algún chocolate, alguna nieve, algún postre, un refresco. Todo eso va sumando a la condición que estás presentando. ¿Ok? Para todas aquellas personas que dicen, no, pero es que yo tomo refrescos light y bebidas con saborizantes, eso es todo artificial, eso tu cuerpo lo reconoce como algo químico y por lo tanto dispara a lo que es al simpático. Y en eso lo que vas a hacer, vas a contribuir que tu cuerpo esté constantemente segregando niveles de glucosa disponibles en sangre. De la misma manera, porque no distingue la diferencia entre un estrés físico, químico o emocional. Simplemente sigue el mismo caminito. ¿Ok? Y si están existiendo relaciones tóxicas, estrés laboral, estrés por la situación económica, temores constantes, enfados constantes, todo eso está contribuyendo a que tus niveles de azúcar estén elevados. Obviamente estoy hablando de los tipo 2, los que son insulino resistentes. No estoy hablando de los tipo 1, que son insulino deficientes, o sea que no están elaborando su páncreas, lo que es la insulina suficiente o no la elabora en absoluto. Entonces, ¿se puede ayudar a los dos tipos? Definitivamente se puede ayudar. Revertir el tipo 1 es demasiado difícil, no estoy diciendo que no se pueda, pero sí es demasiado difícil. Entonces, la intención de este video es ayudarles a contribuir a su estado de salud. Y muchísimas gracias por su atención, pero no sin antes recordarles que se suscriban a nuestro canal, nos den like y compartan nuestros videos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.